Hola chicos, en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer una corona de grillo para nuestro disfraz por primavera. Materiales. Un pliego de cartulina de color verde, indeleble, dos tapas, voy a usar para los ojos, dos cheniles, tijera, silicona y lápiz. Hacemos un círculo para la cabeza, de esta manera. Y aquí está mi círculo. Ahora vamos a dibujar las patitas del grillo. Dos patitas. De esta manera. En una hoja de otro color, un pedazo de la cartulina, voy a dibujar dos hojitas. De esta manera. Una vez recortadas las hojitas, vamos a trazar con indeleble las venitas. De esta manera. Ahora utilizando uju, vamos a pegar las hojitas en la patita del grillo. De esta manera. Listo. Ahí están las patitas del grillo. Para colocarlo en mi lincha. Recortamos una tira de cartulina, de este ancho más o menos. Y medimos el tamaño de la cabeza de nuestro niño. De esta manera. Ok. Luego, lo puedes engrampar. Ahí está. Ahora, vamos a armar la carita del grillo. Voy a poner los ojos de las dos tapitas. Y corta unos circulitos de color negro que van a ir ahí. Para que la tapita se pueda pegar, voy a arrugar papel toalla en pedacitos. De esta manera. Y lo voy a poner... Lo voy a pegar dentro de la tapita. De esta manera. Luego, lo ponemos silicona aquí. Y pegamos la tapita. Para que no se caiga. Ya tengo listo acá las tapitas. Vamos a colocar la silicona y las vamos a pegar en la carita. De esta manera. Uno. Ahí están. No se caigan. Están pegaditos los ojos. Ahora, voy a pegar las dos antenitas por aquí. Uno. De esta manera. Dos. Y para su boquita, voy a ponerle... Tú puedes dibujar la boquita, pero yo he encontrado este pedazo de lana, miren. Y voy a ponerle lana. De esta manera. Listo. Así me quedó. Ahora, vamos a pegar la cabeza a la vincha y también las patitas del grillo. Lo puedes engrampar o lo puedes pegar con silicona, como ustedes deseen. Listo. Ahí está nuestra vincha de grillo. Tiene sus patitas. Lo puedes utilizar con un polo verde, con un pantalón verde completo, para que seas un completo grillo.